¿Cuáles son los daños económicos versus no económicos y cómo afectan las demandas de lesiones personales? Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Bill Adler. Hoy vamos a ver específicamente los daños cuáles son, cómo se calculan y lo que significan para su reclamo de lesión personal. En una demanda de lesión personal, el dinero que usted recibe se llama sus daños. Hay dos tipos de daños, económico y no económico. Hablaremos de ambos. Los daños económicos son los más fáciles de entender. Cuando usted se lesiona en un accidente, usted quiere que sus cuentas médicas estén cubiertas y dinero devuelto por el tiempo de trabajo perdido. Estos números son objetivamente verificables. Usted sabe exactamente lo que el doctor le cobró y puede calcular sus salarios perdidos multiplicando su tiempo perdido por el pago. Cualquier pérdida que usted pueda definir con dólares y centavos exactos serán los daños económicos. La ley también le permite recuperar daños no económicos por un accidente. Lo más probable es que usted haya sufrido dolor físico y angustia mental por sus lesiones y tiene derecho a dinero para compensar ese sufrimiento. Usted también puede obtener dinero por el desfiguramiento físico que haya sufrido, como cicatrices y quemaduras, y por impedimento físico, tales como la pérdida de su habilidad para llevar a cabo ciertas actividades. Hasta ciertos familiares cercanos, como los cónyuges, pueden recibir dinero por su sufrimiento emocional personal cuando un ser querido se lesiona. Es más difícil poner una figura precisa en dólares y centavos por los daños no económicos. Dos jurados diferentes pueden asignar una cantidad de dinero diferente por el mismo brazo fracturado y ninguno estaría errado. Desafortunadamente, algunas personas tienen dificultad aprobando daños no económicos. Ellos piensan que la gente solo debería recibir dinero por daños económicos, aunque la ley diga lo contrario. Las compañías de seguros saben que los daños económicos son más difíciles de definir y usan ese hecho para ofrecerle menos de lo que usted merece. Contratar a un abogado de lesiones personales le ayudará a maximizar sus daños económicos y su recuperación total. Su abogado luchará por sus derechos y se asegurará de que usted consiga cada centavo que usted merece. Espero que haya sido útil mirar los tipos de daños diferentes que se aplican en casos de lesiones personales. Si tiene preguntas acerca de la información en este video o le gustaría discutir cómo se aplica a su caso específico, puede contactarnos a Jim Adler y Asociados a través del formulario de contacto en JimAdler.com o llamándonos al 1-800-567-7575. Ese es nuestro número. Gracias por ver el video.